Si alguien, que ya veo que la mayoría no quiere salir, no desea salir en la grabación, pues no tenéis más que desconectar haciendo un clic en el icono de la cámara. Y de todas formas, los que os quedéis con imagen presente, pues seréis bienvenidos porque siempre es agradable vernos más gente en pantalla. También, bueno, lo que está haciendo Miquel de silenciar, ¿no? Para, con el fin de tener un buen audio de la ponente, pues estaría bien que silenciarais el micro mientras ella esté hablando y luego ya los ponemos en marcha, ¿no? Muy bien. Y, bueno, pues también puedo ir presentando cómo Casa Soico le propuso a Almudena reflexionar sobre el imaginario social de las personas y su representación en los medios de comunicación. Caixo. Y ella accedió proponiendo una ponencia que lleva por título, lo que habéis visto, las personas mayores y los medios de comunicación escuchando la radio con canas. No sé si proceder con los que estamos a presentar la historia de Almudena. Almudena es periodista, como todos sabéis, está ligada a la radio, como todos sabéis, no sé si sabéis, desde los 17 años. Ha desarrollado su labor profesional fundamentalmente en Radio Euskadi, en la emisora de Radio Euskadi durante, bueno, durante no lo sé, pero donde ahora mismo presenta más que palabras el magazine de las mañanas de los fines de semana. Pero además ha trabajado también en ETV, en Punto Radio, en Radio Popular, ha escrito artículos en diversos medios, se la puede además escuchar en trabajos de doblaje como actriz de voz y de radioteatro. Así que hoy vamos a escuchar la voz de la experiencia, las personas mayores y los medios de comunicación escuchando la radio con canas. Y, pues no sé, Almudena, si quieres podemos empezar y os miramos un poquito más. ¿Cómo lo veis? Bueno. Bueno, estáis silenciados, es verdad, perdón. Estamos de personas, ya estamos bastantes. Pues, pues, si os parece, empezamos y la gente que se vaya sumando, pues, según aparezcan más cuadraditos en pantalla, no me importa dar la bienvenida a más gente. Eso es, muy bien. Perfecto, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Vale. Pues, entonces, bueno, gracias, Miren, por esa presentación, por haberme invitado y a Bebe Casa Casasoico, pues, también le tengo que dar las gracias por haber pensado que lo que tengo que contar es interesante. Lo interesante suele ser, en mi caso, al revés. Lo interesante lo dicen los demás, no yo. Yo pregunto y me interesa preguntar, pero, sobre todo, me interesa escuchar lo que me contesten a esas preguntas o que me sugieran preguntas nuevas. Así que estar a este lado, a la que dice, al lado del que habla, pues, me resulta extraño, pero también satisfactorio. Así que, gracias por la experiencia, Miren, y por haber sido tan generosa estos días conmigo, probando todo este asunto tecnológico y demás, que es un poco, bueno, ya ni siquiera es raro, ¿no? Porque desde marzo nos hemos acostumbrado a él de una manera que no hubiéramos pensado nunca antes. Muchos habréis escuchado la radio, espero, y si no me conocéis a mí, conocéis a otras personas que trabajan en ella. Y la radio es mi medio natural en el que me muevo desde siempre, aunque también he hecho televisión y otras cosas, y fundamentalmente proyectos que tienen relación con la voz y con lo que se acaba mientras se hace, que es la radio en directo y el doblaje, por ejemplo, o la televisión en directo también. A mí me gusta mucho que lo que estoy haciendo finalicen mientras lo hago, porque me da una sensación de vida muy importante. Y yo creo que eso es el componente fundamental de la radio para la mayor parte de la gente que le gusta escucharla en directo y no tanto a través de los podcast, por ejemplo, o de las grabaciones o de las radios a la carta, que son un instrumento magnífico para nuestro futuro, pero que sin embargo tiene un componente diferente al de la radio en directo, según mi percepción. Bueno, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Yo hago un programa de fin de semana, como decía Miren, en Radio Euskadi, en esta etapa nueva, porque aunque todo es radio en mi vida desde los 17 años y ya son casi 40, pues no todas las radios iguales, las etapas han sido diferentes. Y en esta última llevo 11 temporadas ya haciendo el programa de los fines de semana, un programa que me permite bastante libertad porque estoy en un ámbito de comunicación no política, es una comunicación más social, más empática, más emocional. A mí me gusta, no quiere decir que no me guste la política porque tengo la virtud de que suelo enamorarme de las cosas que tengo que hacer. Así que si me encargaran algo así, sé que en poco tiempo estaría otra vez muy enganchada a lo que me propusieran. Pero agradezco no estar enganchada ahora mismo a la política porque estaría cabreada todo el tiempo y no me gusta tampoco estar cabreada todo el tiempo. Así que lo que estoy haciendo ahora en el fin de semana me permite tener una visión más humana de la radio y humana además en el sentido amplio del término, centrándonos especialmente en la gente que tiene una edad. La radio es un medio que ahora mismo, desde el punto de vista del oyente, es un medio maduro, no es un medio para jóvenes. Me he expresado mal, sí es un medio para jóvenes, pero los jóvenes no consideran que sea su medio. Es más bien la tradición y la experiencia lo que abocan al oyente y a las oyentes actuales a la radio. La radio ahora es para gente, o bueno, escucha la gente que tiene más de 40 años, más de 50, por supuesto más de 60 y de 70. Es el medio de comunicación por excelencia y de compañía por excelencia para cualquier persona que tenga una tradición de escucha. Eso yo lo tengo bastante claro. Nuestro programa, el fin de semana, en el que estamos un equipo permanente de cuatro personas, pues tiene tres horas de emisión los sábados y cuatro horas de emisión los domingos y hemos dado desde hace mucho tiempo mucha importancia a lo que hemos llamado la radio con canas. ¿Por qué? Pues porque consideramos, todos los que la hacemos, que nuestro público es un público maduro y aunque estamos encantados de captar nuevos oyentes, sabemos que la gente que nos escucha tiene canas y canas de escuchar radio, por hacer los juegos de palabras que nos llevaba a poner el título a esta conferencia. ¿Cómo hacemos este programa? Los jueves, trabajamos de jueves a domingo, aunque eso es un poco falaz porque los programas de fin de semana, al vivir al revés que el resto del mundo, pues están condenados a atender también las sugerencias y las impresiones de invitados, etcétera, de lunes a viernes, que es cuando ellos tienen su propio horario. Entonces, bueno, estamos un poco enganchados permanentemente y preparamos el programa en una reunión de redacción que este año específicamente y todavía con más ahínco a raíz de la pandemia tiene en su, digamos, membrete honorífico a las personas mayores. Entonces, para tratar los temas que nos pudieran sugerir sus apetencias, sus intereses, entre los que yo creo que estamos un poco todos, ¿no? Porque a partir de los 50 años, pues incluso antes, ¿quién no se considera una persona mayor y quién no habrá pensado en un momento determinado cómo será ser mayor del todo? El mayor del todo generalmente lo pone la edad de la jubilación, ¿no? A las personas que estamos activas laboralmente, pues ya cuando sea mayor, ese mayor es cuando el Estado nos pague el dinero que hemos aportado previamente para permitirnos tener una pensión y una vida un poco más relajada cuando todavía tenemos ganas de vivirla. Bueno, pues las personas mayores están muy presentes en nuestra construcción del programa, especialmente en algunos tramos del mismo, sobre todo los domingos entre las 9 y las 10, que tenemos un debate abierto en el que este año y entre los seis temas fundamentales que están definidos para ser tratados, el de las personas mayores y sus necesidades es uno de ellos. Este año es este curso radiofónico que comienza como el escolar, ¿no? Desde septiembre hasta junio incluidos. Preparamos el programa teniendo en cuenta estas cuestiones que os digo, generalmente, y aunque no está la política, siempre parece por todas partes, no nos fijamos en temas exclusivamente políticos, aunque algunos tienen derivadas políticas, obviamente, y preparamos también la escucha, es decir, las personas con más edad son las más proclives a comunicarse en la radio, a llamar por teléfono, a dejar mensajes, a hacer sugerencias, a escribir las notas de voz de nuestro WhatsApp o a dejar, a escribirlas cuando son escritas o a dejarlas grabadas cuando quieren hablarnos, ¿no? Y lo confirmo, pues, por los perfiles, por las preguntas, por las fotografías que me envían, por las reflexiones que hacen, ¿no? La pandemia ha reducido bastante el campo de reivindicación y de necesidades no atendidas a la de protección, protección que supone el aislamiento físico y sensorial al que estamos ahora mismo sometidos. Si estos no son buenos tiempos para nadie, indudablemente para las personas de más edad y en las que también de forma inevitable, los que ya tenemos una edad, pensamos, pues, indudablemente, para ellos son tiempos más duros, ¿no? Hemos recibido muchísimas llamadas desde marzo, sobre todo llamadas que hablaban de soledad y de sentirse no tanto solos por el aislamiento, sino solos por el aislamiento social, por la referencia a las personas mayores como si estuvieran en el fondo de una cueva, como si estuvieran gente que no está escuchando aunque nos dirijamos a ellos. Esto es una cosa que muchas veces nos dicen cuando nos escriben. Hablan de nosotros como si nosotros no estuviéramos. Dicen cosas de nosotros y aluden a nosotros y a nuestras necesidades como si nosotros no estuviéramos. Y es verdad, tendemos a invisibilizar a la gente. Los medios de comunicación lo hacen con frecuencia, los audiovisuales más, porque la imagen prima mucho y en la imagen prima la juventud. Y aunque se hagan intentos por cambiar esta tendencia, bueno, no siempre se consigue. Pero yo creo que en la radio la gente de edad se encuentra más cómoda. Navega mejor en estas aguas que en otras, ¿no? Otro de los mensajes que más hemos estado recibiendo es el temor de las residencias y el temor a lo desconocido, ¿no? A ese mundo ignoto y cerrado para la gente que nos estamos comunicando ahora. ¿Qué pasa en las residencias? ¿Qué ha pasado en las residencias? ¿Y qué sigue pasando, no? Y este es un debate muy interesante acerca de cómo nosotros, que todavía estamos en nuestras casas, queremos que sea nuestra vida futura, ¿no? Residenciada, quizá, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo? ¿Con qué presencia? ¿Con qué capacidad y con qué autonomía desenvolverme en ella? Etcétera, ¿no? Los medios, hablando con Miren, cuando preparábamos un poco las ideas para esta conferencia, esta charla en realidad, me preguntaba, ¿los medios representan en su discurso diario a las personas mayores? Yo creo que en la radio los profesionales, pues depende un poco también de las sensibilidades de cada uno, ¿no? Cómo abordan las cosas y cómo quieren que tengan presencia en sus espacios. Pero es cierto que las empresas se están moviendo en un ámbito un poco dicotómico. Quieren conservar lo que tienen, por una parte, quieren conservar la audiencia madura, que es la principal fuente de alimentación en audiencia de la radio, pero quieren conquistar públicos nuevos, públicos jóvenes, quieren atraerlos. Ahora hay nuevas formas de escuchar la radio, incluso hay muchas formas de hacerla. Veo que la gente se va incorporando. A todos los que van llegando, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Como no teníais otra cosa que hacer más que estar en casa, pues esto es lo que toca, ¿no? Bueno, ya, ya, ya. Lo que quería decir es que esta sensación, bueno, esta sensación, este trabajo en el que se mueven las empresas de radio, de conservar lo que tienen y capturar nuevos mercados de audiencia, mercado joven fundamentalmente, está, bueno, está causando ahora mismo, yo no creo que se hayan visto todavía los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, ¿no? Pero se están haciendo porque la audiencia de la radio cada vez es más mayor. Somos las personas más mayores las que hacen radio y las que la escuchan también. Si se echa un vistazo, por ejemplo, a los comunicadores de, grandes comunicadores en España, la mayor parte de ellos, en los grandes, digo, ¿eh? Son gente, bueno, podemos considerar los jóvenes, pero rondarán los 50, si no más, ¿no? O más años de 50 o cerca de los 60. Y ahí están las empresas ahora mismo buscando eso, buscando poder conservar y capturar nuevos mercados porque hay miedo al futuro, a que en el futuro, pues, por ley de vida, nos vamos haciendo mayores y desapareciendo y que la radio se quede sin su mercado tradicional, ¿no? ¿Es la radio el medio de las personas mayores? Yo sinceramente creo que sí, que es un medio, pero bueno, también la televisión, ¿no? Pero la radio especialmente, yo pienso que sí, que es mejor. Los mayores en los programas tienen una representación diferente a los mayores en los informativos, es distinto, ¿no? En los programas los mayores tienen más voz, yo creo que todos los programas, independientemente de la temática que traten, excepto que sean muy especializados y uno acceda a ellos en función de esa especialización, son programas para todo el mundo. Pueden interesar a los más jóvenes, pero pueden interesar también a la gente más madura porque esta época es la época de todos. No hemos perdido ningún tren, aunque tengamos 50, 60, 70 u 80 años. Esta es mi época, como suele decir en nuestra tertulia de los sábados, Arancho, Retavizcaya, que junto a Marta Macho comparten un espacio de mujeres y de feminismo. Cuando mucha gente nos escribe y dice, pero en mi época, pues yo recuerdo, ¿cómo en mi época? Esta es tu época, estás vivo, estás viva, esta época también es la tuya. Bueno, pues en los programas la presencia de las personas mayores es distinta, es más directa, es más personal, está dirigida a ellos de una manera más empática. Los informativos siempre son más fríos, hay una gradación de la relación entre la emoción y la radio que va desde... La radio de menor emoción es la radio de los servicios de noticias, que se esfuerzan, por cierto, en conseguir cada vez ser más emocionantes también, pero esa es la parte de la radio menos emocionante en el sentido de que la más emocionante diríamos que son las retransmisiones deportivas, las que más efervescencia causan en nuestros sentimientos. Y luego, en esa gradación, desde los informativos hasta los deportes, pues se mueven otros programas, los programas de magazines o los programas específicos. Hay programas específicos para personas mayores en los que... A mí siempre me entra un poco la duda de si esos programas, que son bien recibidos, realmente lo que hacen es sectorializar a los mayores, colocarlos en una parte muy clara del espectro vital del que compone la sociedad. Y a mí eso no siempre me gusta, pero yo prefiero que... O yo, desde mi punto de vista, de persona mayor que quiere ser más mayor, no quiero escuchar solo un programa para mayores, quiero escuchar un programa y que se me atienda en la medida en la que yo soy un oyente o una oyente más, como todos los demás, independientemente de la edad que tengan. Es verdad que hay problemáticas específicas y que hay intereses específicos. No tienen por qué estar desatendidos en ningún caso. La radio específica para mayores, versus la generalista, es un poco esto de lo que estoy hablando. La radio generalista es a la que estaba refiriéndome. Diferenciar y reunir las necesidades de una persona mayor o muy mayor y darle forma y un contenido específico, monográfico, solo para mayores. Estoy pensando, hay un programa en Radio Nacional de España que se emite los fines de semana también por las mañanas, que quizá alguno lo haya escuchado, y que está claramente dirigido a personas mayores y solo lo protagonizan personas mayores. No sé qué es lo que pensaréis vosotros, luego si queréis hablamos sobre ello, acerca de encontrarse más representado en un sector de radio como ese o en uno más generalista como el que yo, por ejemplo, hago los fines de semana. Luego, en los informativos, la presencia de las personas mayores es distinta. Tiene que ver más, obviamente, con la noticia inmediata. Todos los mayores han estado, desde hace meses, en los servicios de noticias y no estoy entrando ahora en el tema de pandemia, sino en el de la reivindicación de las pensiones, bueno, pues por derecho propio, ¿no? Tanta gente en la calle reclamándolos, eso era noticia en sí mismo y ocupaba, además, un lugar preeminente y prepoderante en los informativos, que ha sido muy bueno porque también ha visibilizado un discurso distinto, ¿no? Un discurso muy activo de presión, de lucha, de reivindicación y a mí eso me ha gustado, me ha gustado mucho y sigue pasando ahora mismo en tiempos de, en estos tiempos pandémicos tan extraños que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Hay discriminaciones por razones de edad en los medios? Pues sin duda, seguramente de la misma manera que en el resto de la sociedad. A las personas mayores, se las discrimina, a las mujeres mayores se las discrimina todavía más, se las invisibiliza más y yo trabajo en la medida en que me alcanzan las posibilidades para cambiar eso un poco, para que eso no sea así, que se nos contemple a todos no necesariamente por el número de arrugas que le hicimos en la cara, que en nuestro trabajo nos ha costado además conseguirlas y llegar a ellas. Y es esencial, sí que se pongan en marcha campañas contra el edadismo en los medios de comunicación y que las instituciones además las impulsen, ¿no? Para fomentar el trato igualitario hacia las personas mayores, para incentivar también su empleo y su disponibilidad de compartir socialmente todas sus características aprendidas a lo largo de una vida para que también las personas mayores de 50 años tengan su independencia económica y fomentar una imagen diferente de la vejez. Creo que se está cambiando, que poco a poco está cambiando, pero no sé si el momento en el que nos encontramos justo está siendo un espacio de transición y no sé si nos va a retrasar un poco en esta reivindicación que mencionaba y siempre con la idea de que se pueden emprender proyectos vitales y que eso es posible también después de haberse jubilado. Ahí, respecto a las mujeres y la edad, sí que quería referirme a que en la radio estamos recibiendo mensajes en programas que hemos estado haciendo y en debates abiertos de mujeres que dicen ahora a una edad respetable y provecta, darse cuenta de esa invisibilidad de la que no habían sido conscientes hasta el momento y de eso estamos tomando nota últimamente en el programa. Y luego, ¿qué más os podría decir? No sé, que ya me he extendido demasiado, pensaba hablar 15 minutos, llevo 22, que me va a interesar bastante más lo que me preguntéis acerca de cómo es el trabajo, de cómo lo organizo, de las inquietudes que tenéis respecto, o las curiosidades, respecto de la radio y de cómo trabajamos en ella. O sea que yo creo que le voy a pedir a Miquel, que es el hombre de los cien brazos tecnológicos, que para, yo sé que veo a la gente que está tomando notas y que está apuntando para hacer preguntas, pero desde hace muchísimos años, muchos, desde que empecé a tratar temas en los que la edad tenía un peso específico en los programas que he hecho, he utilizado mucho una canción, una canción de Joan Manuel Serrat que se titula Llegar a viejo, que tiene una letra preciosa y muy acertada, una letra que podéis escuchar porque le he pedido a Miquel que suelten la canción, que la deje por ahí escuchando mientras os reflexionáis y pensáis en alguna pregunta, es bastante larga, la canción dura cinco minutos, pero no la vamos a escuchar durante cinco minutos, podemos escucharla un par de minutos o así mientras preparáis las preguntas y luego volvemos a ella. En la parte final de la canción dice que si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima, las cosas podrían ser diferentes. Esto es lo que tiene la juventud, que no nos damos cuenta cuando somos jóvenes de que llevamos un viejo encima. Es quizás solo una frase, pero bueno, pues lo escuchamos y enseguida volvemos a hablar todos juntos ya otra vez, ¿vale? Hasta ahora. No se está oyendo el audio, ¿verdad? No, yo no lo oigo. ¿Miquel? No oímos el audio. Miquel, no oímos el audio. Oh, una pena. Bueno, no te preocupes porque lo pondremos de nuevo. Bueno, no pasa nada, pues ya lo pondremos al final. Lo ponemos al final. O si vosotros no oís el audio, yo como... A ver, ahora es posible. ¿Lo ponemos desde el principio? Ah, sí. Vale. Si se llevas en el miedo y lo ponemos un poquito más alto, Miquel. Muy bien. de correspondencia todo estuviese pagado y el carácter. Y el carácter... ¿Se cortó? Se ha cortado. Adelante con las preguntas y que me interesan muchísimo. Así que, cuando queráis. Mira, pues yo igual, para romper el hielo, y luego ya os dejo a vosotros, ¿qué haría falta, según tu criterio, Almudena, ¿qué haría falta para que los mayores estuvieran aún más presentes en los medios? Puede ser, tal vez, que deberían, o deberíamos, porque ya estamos ahí en puertas, ¿no? ¿Deberíamos sentir que tenemos más poder del que creemos? Pues yo creo que tienes razón en lo que dices de que estamos en puertas de conseguirlo, porque efectivamente ha habido un despertar en los últimos años de la conciencia de la necesidad de expresión de las personas mayores, ¿no? De ser escuchados, de ser tenidos en cuenta y de pintar, como diría mi madre, yo también pinto, también pinto en esta sociedad y de pintar porque pintamos, porque podamos estar o que hemos pasado una etapa en la que lo que nos toca ya es estar relegados. Hombre, para que se produzca un cambio social en ese sentido necesitamos de la participación de todos, pero claro, si los sujetos protagonistas, que somos los mayores o son las personas mayores, no lo reivindican, difícilmente se les va a escuchar, ¿no? Así que, tener esa conciencia de que se necesita tener una voz propia, hacerla oír y pintar en esta sociedad, pues sí, sí, nos toca apretar un poco más porque efectivamente tenemos más poder de lo que creemos. La publicidad lo sabe, ya se ha dado cuenta, no hay más que ver los anuncios. La publicidad. ¿Os acordáis? Hay una película y ahora no me acuerdo, no sé si es, sí, es en Tomates verdes fritos, que la habréis visto quizá esa película, Tomates verdes fritos, en la que la protagonista que es una persona que visita a una anciana en una residencia, que es una mujer mayor, madura, pero no es una mujer muy mayor, pero que visita a una persona en una residencia, no, muy mayor. Y en un aparcamiento tiene un accidente con su coche, con otro coche conducido por dos chicas muy jóvenes. Y hay una pequeña bronca ahí con, porque las jóvenes le dicen, pero ¿a dónde vas? Más o menos lo vienen a decir, pero carcamal. Y dice, ¿ah sí, carcamal? Pues les da un golpe más fuerte o les da un golpe en el coche y le dices, ¿sabes lo que pasa? Que me lo puedo permitir, mi seguro lo cubre, ¿sabes? El vuestro igual no, pero el mío lo cubre, así que te lo comes. Pues eso, que tenemos poder, o sea, además pertenecemos a una generación, ahora se va a jubilar toda la generación del baby boom. Vamos a cruzar los dedos con lo de las jubilaciones, ¿no? Pero a una generación que tiene dinero y que tiene poder y que se lo ha ganado, ¿no? Hombres y mujeres trabajadores. Entonces, los de antaño también se lo ganaron, pero ahora que tenemos conciencia de haber mantenido además una vida laboral muy activa, pues más todavía. O sea, que sí que te doy la razón, que igual tenemos que creérnoslo un poco más, mire. Un poco más. Sí, a veces pienso pienso eso, sí. Y también pienso que a veces, no, esto por supuesto que no va contigo, pero sí con algunos otros medios, ¿no? Que en tanto hacer cursillos para mayores, a lo mejor habría que hacer cursillos para comunicadores sobre el envejecimiento, ¿no? para que realmente atajaran los problemas y no las necesidades. Porque hace poco leí gente mayor diciendo que estaban un poco cansados de que los medios consideraran que todas las personas mayores que son, que pertenecen a un sector que están necesitados de atenciones sociales cargados de problemas que son un poco pues inútiles, que si el envejecimiento activo y realmente parece que no reflejan los medios la pluralidad de la población mayor, ¿no? Con respecto a eso. Pues no, porque cuando se habla de personas mayores parece que estamos hablando todo el tiempo de personas de 90 años con una necesidad de asistencia a sus discapacidades, ¿no? Pero el ámbito del desarrollo de una persona mayor que yo joven ya no me considero quiero decir, es muy amplio, es muy amplio. Gente, aparte de las condiciones físicas que sabemos que con el tiempo se deterioran, la gente está activa, perfectamente cuerda y completa intelectualmente para mantener todo tipo de debates incluso a edades muy avanzadas y no me parece a mí que sean solo el sector problemático al que hay que atender, al que hay que pagar, al que hay que cuidar, al que hay que... Qué pesados los viejos, ¿no? Que es lo que se suele decir. Pues no, estoy de acuerdo contigo y si estamos haciendo eso o los medios están haciendo eso, lo están haciendo mal. Entre otras cosas porque los propios medios son viejos, o sea, no son de ayer. los medios tradicionales a los que nos estamos refiriendo, a la radio clásica, que va, la radio tiene un recorrido enorme y las personas hemos ido con ella, y las mayores con más motivo han ido con la radio que ha sido su medio tradicional de referencia. O sea, que eso es un error enorme, gordísimo, deberían cambiarlo. Sí. Ya. Miquel. Miquel. Bueno, no sé... Miquel, había levantado la mano, Miquel, qué educado. Es verdad, ni te había visto. Es que no tengo yo, es la primera que hacemos. Venga, pues yo te dejo a ti que moderes. Venga. Sí, le preguntaría al mudero, bueno, primero agradecerle porque es un placer escucharla siempre. Aquí tenemos dos presidentes tanto de Nagusia, Vizcaya, Roberto Martínez Elorrio como José Agustín Arrieta de Aguijupens, de las asociaciones verticales de Guipúzcoa. Y te preguntaría algo de lo que tú eres una experta máxima, que es ¿queremos para llegar a combatir esa soledad no deseada de las personas mayores que escuchan la radio? Porque hay canales online, ahora hay que felicitarnos por contar con la agenda Nagusia TV, pero son canales online y queremos desde estas organizaciones y desde Euscofedapen llegar a pedir y vamos a tener la ocasión de plantearlo a la consejera y al propio ente de EITB pues un programa comenzando por la radio, un programa de radio y quizás también en su momento un programa de televisión, televisión digamos como más media, Entonces, ¿cuál sería la fórmula para hacer un programa en el que estén presentes las personas mayores pero que sea intergeneracional? No queremos un gueto, no queremos un segmento que sea solo para personas mayores como sí existe. Nos gustó la fórmula de nunca serás tan joven que Joaquín González llevó adelante en Onda Vasca y que nos daba visibilidad pero quizás la fórmula perfecta sería algo en el que se nos escuche pero que también para aportar no solamente para hablar de problemática de mayores sino para también desde este envejecimiento activo poder colaborar. ¿Cómo sería ese equilibrio? Aparte de estar más presentes en el digamos en el conjunto de programas que de radio y televisión. Bueno, me estás preguntando un poco Miquel cómo diseñaría yo un programa de esas características. Eso es. Vale. A mí los programas como te he dicho antes y estoy de acuerdo contigo en que específicamente se centran en los mayores asistencialmente aunque sea una asistencia radiofónica ¿vale? A mí eso me parece un poco un poco gueto en ocasiones porque al final termina todo convirtiéndose en los demandantes de esa asistencia y no se trataría de eso. ¿Cómo lo articularía yo? Por ejemplo si yo tuviera que montar un programa de una hora en los que hubiera un intercambio intergeneracional con asuntos que podrían los propios participantes en el programa que obviamente tendrían que ser los protagonistas del mismo del medio yo lo montaría con personas mayores sí pero trataría de que esas personas implicaran a gente de su entorno especialmente a familiares jóvenes o sea abuelos y nietos por ejemplo en un debate me parece una fórmula muy interesante abuelos y nietos cuando digo abuelos y nietos es que es más fácil que un haitite se lleve a su nieto porque hay una relación afectiva entre ellos y puedan y se tengan ese respeto y ese amor por el que puedan confluir en la radio que buscar en otros caladeros va a ser más difícil ¿no? y alguna vez hemos intentado hacer cosas de estas igual no específicamente con mayores pero y yo creo que eso funcionaría bien por ejemplo y atendiendo a las demandas de los temas que se puedan formular ¿qué? pues ¿qué interesa? pues ¿cómo podemos por ejemplo hablar de cosas que nos puedan interesar a los dos o cosas en las que yo no estoy y que me gustaría que me contaras tú que eres más joven o cosas que tú desconoces y no tienen por qué ser los cuentos del abuelo y que yo te puedo aportar y a todo eso darle una una dinamizarlo con un método radio por ejemplo ¿no? hacerlo útil y rápido y bueno y que vaya fluyendo bien yo probaría una fórmula de ese tipo pero habría que pensarlo mucho más esto es un solo pues eso un apunte que puedo dar eso sí me gustaría creo que sería útil y posible e interesante Sí a mí también me parece que la intergeneracionalidad en este aspecto es importante es cierto que es más fácil encontrarla en abuelos nietos ¿no? pero yo creo que ahí los jóvenes es curioso porque los jóvenes yo creo que se enrollan más con la gente que es mayor muy mayor ¿no? ese mayor que es viejito digamos al joven le conmueve más que el mayor medio ¿no? que estamos hablando pues de 65 75 ahí ¿no? yo creo que ahí le cuesta más ahí está el factor que igual lo lo ligan más a a los padres o ojo que pesados o cuánto hablan o no sé no sé no sé no sé me da la impresión de que ahí les cuesta más ahora se está trabajando mucho ¿no? incluso el tema de la vivienda de compartir vivienda de tal y sí que se podrían promover programas un poco intergeneracionales ¿no? hombre hay una fórmula para hacerlo a ver yo estoy siempre pienso un poco ya me podéis disculpar en lo que yo haría el próximo fin de semana yo vivo muy pegada a los programas entonces si yo el próximo fin de semana quisiera hacer algo con personas mayores y algo intergeneracional me iría a buscar un poco la fórmula con la que le estaba respondiendo a Miquel a su pregunta pero si desde las instituciones si desde el departamento de cultura o los departamentos correspondientes de las diputaciones se articulara un mecanismo de funcionamiento pues que implicara hay castolas que implicara también a la gente que está asociada como ha mencionado antes Miquel en asociaciones que hacen bueno que ofrecen no solo información sino actividad etc. a la gente mayor ¿no? a las personas mayores bueno pues una manera de articular voluntarios de un sector y de otro que pudieran encontrarse en la radio hombre eso lleva tiempo pero se podría diseñar algo así y podría dar un resultado interesante habría que probarlo ¿no? y no tendría que ya saltaríamos de los abuelos de los abuelos y nietos que sería para mí una forma más fácil de producir un programa intergeneracional ¿vale? para mí sería más fácil pero una vez que se da con el diseño apropiado y se implica las instituciones oportunas asociaciones etc. se puede encontrar con una se puede dar con una fórmula que te permita desarrollar un programa de una hora dos horas que pueda resultar interesante con una periodicidad bueno pues puede ser semanal por ejemplo y eso los medios públicos Miquel pues está claro que ahí tienen algo que decir ¿no? y a los que se les puede además demandar este tipo de servicio porque para eso son públicos Yo bueno perdón a Miquel perdón a Miquel me ha presentado yo soy Roberto Hola Roberto el presidente de la Bucía vamos a ver lo triste y lo cierto es que hasta el momento los medios de comunicación no nos han vendido más que como cacharros viejos esa es la verdad que estamos apartados de la sociedad que no generamos más que gasto cuando lo cierto es que la economía plateada que ha salido tan en boga que lleva un par de años ahí con el nombre de ese de economía plateada movemos unos 150.000 millones de euros al año o sea que lo triste es que vende mucho más la dependencia que del colectivo nuestro dependiente son un 18 perdón un 18 y un 20% de personas dependientes pero eso es lo que se vende de verdad que es triste por ejemplo estoy viendo aquí la tengo mía aquí en el centro de la pantalla Aurora Bilbao catedrática de la OPV de medicina y tal se jubila ya esa señora no vale nada Miquel físico ha estado impartiendo clases y tal ahora se jubila y ya ya no servimos se nos aparta y solo se vende lo digamos lo malo del colectivo de mayores es triste que lo único vuelvo a repetir que lo único que vendamos y de cara a los medios de comunicación es eso la dependencia no lo que se hace y el valor yo yo aquí sigo sigo peleando y seguiré peleando mientras pueda creo que tenemos lo que falta a toda la a toda la juventud los 30 años o 35 o 40 años para llegar a nuestra edad y saber lo que sabemos nosotros que eso no se utiliza y sí que también todos los programas para los mayores los diseñan gente joven sin consultar con los mayores eso eso es lo triste nos venden lo que ellos quieren y nada más y los medios de comunicación tú lo has dicho antes cuando estás ganando mercado vas a la gente joven exclusivamente no no vas a la gente mayor la gente mayor se supone que está fidelizada en una radio o en la otra en un medio o en el otro eso es lo triste que resulta que somos un colectivo vamos a ser el dentro de nada el 30% de la población y me digáis que lo que se se está tratando de captar es a la gente joven cuando hay que fidelizar o tratar de ganar más a gente mayor que somos los que realmente consumimos la radio y la televisión y sin embargo no se hace así gracias de nada Roberto gracias no la verdad es que tienes razón es cierto que me ha hecho mucha gracia antes que has dicho que ya no que ya no ya no te sientes joven que estás con los mayores hija mía te cambié ahora mismo bueno y yo le diría lo mismo a uno de 24 yo te cambiaba yo ahora pero bueno en fin yo desde luego ya no me siento no me siento ajena a esta problemática ¿vale? a esta problemática estas necesidades a este discurso a esta conversación yo no me siento ajena yo estoy aquí y estoy porque soy parte de esto el que las empresas Roberto busquen a la gente joven es muy razonable porque la gente joven no se está sumando a la radio y hace falta un relevo también en la audiencia para que la radio siga existiendo es un problema bastante agudo para la radio pienso que también es un problema bastante agudo para la televisión porque televisión los chavales no están tampoco ellos ya están viven en un mundo de pantallas diferente al de la caja tonta como la llamábamos antes y como se ha ganado a pulso el nombre ahora creo con muchas cosas que no me gustan de la tele pero bueno no voy a decir nada más de la tele que yo he venido a hablar de la radio bueno es verdad que creo que las noticias hay una máxima periodística que dice que las noticias buenas no son noticias lo que son noticias son las malas noticias y eso en cuanto pones la tele pones la radio en los informativos pues ya te das cuenta de que las buenas noticias no son lo que abre el informativo son las malas y las noticias económicas que generalmente no son buenas son las que abren y tenemos las noticias económicas del gasto en pensiones del gasto en dependencia del gasto sí es verdad y creo que estoy de acuerdo con Roberto cuando dice que las personas mayores no son solo eso no somos solo eso y es verdad no lo somos pero también tenemos que cambiar la percepción nosotros mismos saber que tenemos esa posibilidad de cambio a lo que hacía antes referencia miren que igual no nos lo creemos del todo eso de la economía plateada está claro pero que reflejo tiene luego en los medios y también yo decía he recibido más esta impresión que trasladaba de Roberto de que hacen programas para los mayores los que no son mayores y ni siquiera cuentan con los mayores eso nos lo han dicho mucho la gente mayor especialmente durante la pandemia hablan de nosotros como si no estuviéramos se dirigen a nosotros a través de terceros hablan de nosotros como si no estuviéramos presentes y como si hubiera que decidir por nosotros todo el tiempo y eso tiene razón yo desde luego mi forma de pensar no está ahí quiero decir que yo creo que todas las personas incluyendo a los jóvenes tienen sus derechos de estar representados en la radio y de aportar en todos los sentidos y es verdad es bien triste que se considere a un colectivo aparte de homogeneizarlo de una manera que no es justa ni mucho menos se le considere un gasto y una carga más que una posible aportación y hay gente que se ha organizado que se ha organizado para con conocimiento senior para ofrecerlo a quien quiera a las empresas etcétera pero hace falta más hace falta más de eso por mi parte espero que lo que pueda hacer pues en fin y que se me diga si lo que hago está bien o no yo trataré de hacerlo porque creo en ello además tenemos a José Agustín esperando la palabra hace un rato José Agustín sí oye pues bueno primeramente felicitarte porque sigo el programa que tienes en Radio Euskadi los sábados los domingos no tanto porque voy un poco al monte pero los sábados te suelo seguir de 10 a 12 en ese en ese entreacto en el monte también puedes sí ya lo sé pero bueno ahora los pájaros a los animales y a la gente sí claro oye no simplemente quería un poco en la línea que decía antes mi compañero Roberto se suele decir que los frutos tardíos son un poco más sabrosos entonces y se suele decir también sin jóvenes no hay futuro pero sin mayores no hay historia y yo creo que un tirón de orejas de manera particular a Radio Euskadi o a ITV en general hay una Euskadi-Gastea hay un canal de visión para jóvenes hay otro canal que me parece todo muy bien para promocionar nuestra lengua la euskera en concreto hombre él indicaba Roberto que casi el 30% de la población vamos a ser ya somos ya casi tercera edad y estamos un poco como invisibilizados y lo que más me preocupa en parte socialmente y también un poco personalmente habéis hablado sobre el tema de la de la soledad y tal entonces uno va mirando un poco a la historia y dice oye el gran pintor Renoir llegó a ser gran cuando ya era mi mayor el mismo Beethoven llegó a ser gran cuando ya estaba casi sordo y fue capaz de hacer la novena sintonía y para aquellos años me suena que tenía como 49 años y en aquellos siglos era una persona muy 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 mayor con una edad media de 45 o 45 años que era el nivel de vida física entonces estoy en total sintonía con todas las cosas que vamos todos aportando pero yo creo que en este momento no tenemos esa visibilización en la sociedad actual de que los mayores somos gente clave importante indicabais bien el tema de la intergeneracionalidad que me parece importantísimo de la misma manera que podemos hablar de catedráticas de artesanos de carpinteros artesanos de nuestras echecuandres no quiero decir que sea trabajo de cocina de las mujeres o sea es decir todo eso no se visibiliza entonces si me preocupa que que estemos un poquitín no voy a decir aparcados igual la palabra adecuada no es pero que deberíamos estar más visibles y fíjate ahora por ejemplo con todo este tema y ya termina el rollo con todo este tema de la convivencia social y política oye pues que importante hablar con gente que tiene 70 años ya no tenemos tenemos poquísimas generaciones que han vivido la guerra civil que han sido gente que tenían 14 y 15 o sea que tienen que tener más de 90 años pero toda esta gente que ha habido la posguerra y en toda esta en esta realidad que vivimos ahora de la pacificación de la convivencia pues que se escuche a la gente mayor no sé no me parece que vuelvo a repetir el tema de la invisibilidad creo que necesitamos más espacio más espacio más presencia nada más encantado y muchísimas gracias por todo no gracias gracias a ti por comentarlo y por lanzar la pregunta estoy de acuerdo que en que el sector está huérfano de referentes mediáticos es verdad porque no hay efectivamente programas o programaciones específicas o no hay una dedicación que debería haberla mayor en este en este sentido no sé si a mi empresa una un equivalente de Euskadi Gastea pero para mayores les iba a poner muy muy divertido el cuerpo no estoy segura pero se lo voy a decir que cuando tenga cuando tenga una reunión con mis jefes les voy a decir que aquí hay gente y hay un sector que reclama a la radio pública y a la televisión pública mayor presencia pero una presencia amplia no una presencia en los medios informativos porque están en una manifestación sino porque necesitan realmente un canal en el que expresarse demandar discutir no solo entre mayores pero con más presencia también para los mayores yo lo voy a decir normalmente esto cuando sale a relucir en las reuniones cuando hacemos ahora que acaban de darse las audiencias etcétera y hay unos cuantos decenas de millones de personas escuchando la radio suelen decir hay que buscar hay que atraer un poco al público joven sí pero hay que mantener al público mayor al público con canas hay que mantenerlo hay que cuidarlo hay que mimarlo porque ellos son la esencia misma de la radio desde mi punto de vista y de la vida esa vida sin la que no habría historia como decías hace un momento es verdad que los chavales son el futuro pero también el presente el presente se ha edificado con la historia de los mayores y toda la gente mayor ahora mismo está viviendo una época muy desgraciada con la pandemia porque lo curioso lo curioso perdona es que el futuro lo estamos haciendo nosotros también que es que no nos apartemos el futuro el futuro somos nosotros también que le estamos haciendo obviamente es que todo el mundo está en su época no nos hemos muerto esta época es la nuestra también es la nuestra bueno y es el momento de Aurora Bilbao que lleva rato con la mano levantada bueno yo quería decir al respecto de la visibilidad que no tenemos que echar balones fuera la visibilidad también la tenemos que proporcionar nosotros mismos con nuestra actividad el ejemplo más evidente ha sido cuando hemos sido más visibles cuando se ha hablado más de nosotros cuando se nos ha tenido más en cuenta cuando hemos ido al ayuntamiento a hacer nuestras reivindicaciones al respecto de las pensiones sí, sí ahí no solamente hemos sido visibles sino que yo me atrevería a decir que incluso hemos dado miedo miedo porque somos muchos miedo porque somos valientes miedo porque tenemos razón y miedo porque podemos y eso eso es algo muy importante que podemos y queremos dar miedo y tenemos que darlo si no estamos perdidos muy bien a mí solo me queda aplaudir a esto no tengo nada que contestar simplemente decir que me parece justo asumible efectivamente así es hay que hacerse ver claro porque también hay una tendencia a que llega un momento llega un momento una edad en la que se supone que te tienes que poner las zapatillas de paño y quedarte en tu casa sentada con una mantita y lo que dice Aurora es no no necesariamente aquí estamos y aquí estamos dando miedo porque tenemos voz y tenemos intereses estoy totalmente de acuerdo con eso hay por ahí un dedo levantado o se ha congelado una imagen la imagen de Marta no no tiene Marta una mano levantada no es que se me ha quedado así está congelada la imagen a ratos a ratos se congelan a mí se me han congelado varias veces todos os habéis congelado menos yo lo cual parece sospechoso y la congelada igual soy yo a lo mejor no no yo a ti te veo bien sospechoso sí no sé si hay más preguntas estamos ya en la horita casi de de conferencia os interesa hacer alguna otra pregunta ah mira aquí tenemos a Roberto oye no yo simplemente era daros las gracias a vosotras a Almudena a ti también a Miquel por ser uno de los mediadores de este evento pero sí sí que me gustaría que realmente esto luego no quede en una en una anécdota no hemos estado con Almudena Cacho hemos estado charlando y tal y todo y que no quede en buenas palabras lo de siempre que realmente se nos atienda se nos haga más caso que podemos lo que ha dicho Aurora podemos dar miedo pero no es esa la cuestión no se trata de dar miedo sino de reconocer los valores que tiene el colectivo de mayores y ponerlo en la en la picota y decir sí señor aquí están son esto y siguen siendo y volver a recordar que la dependencia en el colectivo nuestro es de un 19% solo no machaquemos siempre sobre la dependencia sobre las cosas malas sobre lo que padecen los mayores que es mentira que los mayores pues tenemos nuestros achaques como pero yo tengo achaques tengo las manos rotas de jugar a balonmano y a futuito los dedos desde que tenía 18 años o sea esto no es de mayor ahora igual es cuando más me duelen pero vamos que los achaques vienen de que me los hice de joven no es que no es que me estén saliendo ahora pero sí que pediría eso que esto no quede en una mera mera anécdota y hijo así que hemos tenido una videoconferencia con Almodena y tal que bien que realmente vosotras tú que puedes que lo has dicho en las reuniones y todo eso decir sí señor vamos a ponerlo sobre el papel porque porque es verdad nada más y muchas gracias otra vez gracias a ti gracias a vosotros pues sí yo recojo recojo todas las impresiones estoy contenta de haber tomado nota de todo lo que de lo que se ha dicho aquí a mí es que me resulta muy útil lo que me lo que me decís y vuestras reflexiones me ha gustado mucho eso de dar miedo aurora me ha molado pues sí ha estado ha estado bien no la oímos no la oímos aurora está hablando pero no la oímos el micro el micro aurora el micro aurora espera el micrófono el micro aurora que digo que rectifico porque el jefe me ha dicho que rectifique no es dar miedo es asustar es asustar por nuestra fuerza por la fuerza que tenemos no es dar miedo es asustar vale muy bien asustar perfecto sí yo estoy totalmente de acuerdo a eso me refería que tenemos que creernos la verdad pues bueno si no hay más preguntas igual damos por finalizado este diálogo Almudena muchísimas muchísimas gracias por tu participación ha sido realmente es un placer siempre escucharte aprender contigo y compartir contigo porque eres ideal la verdad bueno me comprometo que me hayáis todas las semanas yo os pediría os pediría que todos despegarais ahí en la raya del micro y le demos un gran aplauso a Almudena muchísimas gracias y además de todo es solidaria es solidaria que lo sé muy bien muchísimas gracias bueno ojalá pudiera sermelo más todavía de verdad siempre se queda una con la impresión de darse corta pero para mí ha sido quiero daros las gracias a todos a todas las que habéis estado ahí porque para mí ha sido muy interesante estoy muy agradecida de que miren pensara en mí y Bebe Casa Soico también de haber compartido esta esta charla y de ver que habéis estado tanta gente yo no esperaba que hubiera tanta gente porque como toda la mediación técnica a veces nos asusta un poco ¿sabéis? pues yo pensaba que iba a haber iba a haber menos gente pero ha sido un placer inmenso yo vivo en la radio de jueves a domingo me tenéis allí para lo que necesitéis para hacerme llegar tengo un correo electrónico que es muy fácil Cacho lo escribo con C y con Che aunque la Che ya no exista yo la reivindico también que se asusten porque reivindico mi Che cacho-almudena arroba eitv.eus me tenéis ahí para lo que queráis podéis escribirme sugerir cosas en la medida de lo posible yo atiendo todas las las indicaciones y y seguiré haciendo llegar a mis jefes la necesidad de la visibilización y de la fidelización y el mantenimiento de la gente que verdaderamente ha construido la radio con su presencia al otro lado de los receptores y de esos sois todos vosotros así que muchísimas gracias muy agradecida por todo cuidaros mucho y siempre mi pensamiento de verdad muchas gracias que ricasco bueno pues nada bebe cansa soico solo os puede desear felices fiestas esperamos que el próximo año esperamos que el próximo año en formato